Bueno, bueno, seguimos aquí nosotros, la verdad que aprovechando cada uno de los charlistas y presentadores que son, que han dado más que el máximo en sus presentaciones. La verdad, muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando a UAS Latam versión Christmas, hoy en su primer día. Ahora vamos con un poco de sed en DevSecup, con orquestación inteligente, pues en manos de Jorge Gajardo, un ingeniero civil informático con más de 24 años de experiencia en desarrollo de software y actualmente socio y fundador de Softegrity, empresas registered partners de Synoptys Intel Group para Latinoamérica. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí en apoyo con nosotros. Confírmame que puedes escucharme, estamos ya viendo tu pantalla sin ningún inconveniente. Sí, le escucho, estaba colocando el audio. Excelente. Pues el escenario es suyo, muchísimas gracias por su disposición y aquí estamos todos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este evento, la verdad que nos interesa bastante poder compartir nuestra experiencia. Bueno, como me presentaba, soy Jorge Gajardo, soy director tecnológico dentro de la empresa Softegrity, la cual es resolver partners para Latinoamérica, con excepción de Brasil, de los productos de Synoptys sobre Integrity, que tienen foco en lo que es el desarrollo seguro durante el ciclo de desarrollo de software. Por lo tanto, es bastante atingente lo que se está viendo en estas charlas del día de hoy. ¿Qué es lo que hoy día ha ido cambiando en el tiempo? Se está hablando ya no solamente de DevOps, sino que se está colocando también la parte de seguridad dentro de este contexto. ¿Para qué? Para que los productos que están accediendo a la calle finalmente salgan con la velocidad que el negocio necesita y en forma segura. ¿Qué sucede hoy en día? Estamos muy acostumbrados y aún no encontramos muchas veces en las cuales los presupuestos de las compañías en temas de seguridad están orientados principalmente a lo que es la infraestructura. Todo lo que tenga que ver con redes, infraestructura, es ahí donde se colocan la mayor cantidad de recursos. Sin embargo, según estadísticas de algunas empresas, como por ejemplo SAP, señala que el 84% de los ataques no son contra la infraestructura, sino que son sobre las aplicaciones. Por lo tanto, ahí hay una brecha bastante fuerte respecto a lo que ocurre la inversión versus a dónde ocurren los ataques. Esto no quiere decir que hay que descuidar la infraestructura, sino que simplemente hay que equilibrar y también colocar recursos para cuidar las aplicaciones. ¿Qué es lo que hoy día en cierta forma nos exige el negocio y las tecnologías? Nos está exigiendo tener un desarrollo de software moderno. Hay más de todo. Hay más código, hay más lenguajes, hay más plataformas, con más opciones de implementación. DevOps exige automatización para maximizar la velocidad y la mejora continua a lo largo de la retroalimentación del proceso. Todo esto más quiero, más necesito, también significa más riego en la seguridad, ya que entre más código y más complejidad hay más lugares donde las cosas podrían salir mal. Más velocidad que exigiría la compañía significa también que hay menos tiempo para hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo se puede agregar la seguridad al mundo de Ops sin que perdamos con ello en la cabeza? Porque estamos realmente atareados. Bueno, nosotros como representantes de Synopsys, esta empresa trabaja con más de 4.000 equipos de seguridad, con sus clientes, y desarrollo de esa forma una experiencia amplia en los desafíos que lo que la seguridad y la calidad exigen a estos equipos. Pero no toda la industria y todos los medios de comunicación tienen la capacidad para abordar esto, a pesar de que todas ellas buscan lo mismo. Todos quieren construir y operar software que sea seguro y que no les exponga infracciones o que los comprometan a datos, sus datos confidenciales, o a daños en su marca, su prestigio, o que tengan riesgos legales o reglamentarios. De igual forma, todas estas empresas que lo también quieren, quieren crear software de alta calidad para que no, para no desperdiciar, desperdiciar sus recursos, ya que son todos estos limitados. Muchas veces estamos con presupuestos acotados y, por lo tanto, tampoco tenemos tiempo para estar parchando las fallas en el software a medida que esto está en producción. Entonces, ante todos estos dos objetivos importantes, existe también que los equipos están bajo la presión de entregar a tiempo de cada vez más radio antes que la competencia salga y de un golpe en el mercado. Bueno, ¿y qué respuesta hay para ello? La verdad, hay que abordar esto de distintos ángulos. No hay una única respuesta, porque ninguna tecnología o ninguna solución única va a resolver todos los problemas. No existe una bala que me mate a todos los monstruos. La bala de plata es para el hombre el lobo, la estaca para los vampiros y así, etcétera. Entonces, de esa forma existe una gran variedad de formas de resolver, una gran variedad de tecnologías que se pueden abordar, pero en general, nosotros lo que estamos diciendo a nuestros clientes, enfoques en estrategias, en programas, en la experiencia, en contar con equipos o asesorarse con equipos que tengan experiencia para abordar esta demanda. Y, obviamente, con herramientas que permitan hacer carne a las políticas. No sacamos nada con tener políticas y que se conviertan en papel y que, finalmente, no sean fáciles de implementar dentro del ciclo de vida del desarrollo de software. Y, por lo tanto, lo que estamos buscando es construir con seguridad. No dejar la seguridad, el concepto de seguridad, al final. Hace un rato, uno de los primeros exponentes señalaba que los desarrolladores ven como la que la seguridad es un dolor de cabeza, que lo primero que quieren hacer es sacar la funcionalidad. Pero sacar la funcionalidad a como de lugar, significa que más adelante no va a pasar la cuenta. Más adelante va a tener problemas y, por lo tanto, el retrabajo va a ser igual o peor que antes. No es lo mismo construir un edificio y, cada vez que yo voy haciendo un piso, voy dejando el espacio para colocar, por ejemplo, el ascensor. Ah, una vez que tengo todo el edificio construido, me doy cuenta que me faltó colocar la caja por donde el ascensor se va a mover. Es muy distinto hacerlo de una u otra forma. Eso es lo que estamos buscando con colocar la seguridad dentro de lo que es DevOps. ¿Para qué? Para la mayor velocidad. Mayor velocidad de los equipos de desarrollo con un menor costo, menor fricción, que es parte de lo que también buscaba DevOps en sí. Y, obviamente, con una retroalimentación continua. De hecho, hay estadísticas que hablan que hoy día la mayoría de los equipos que practicaban DevOps en el 2017 habían incorporado a DevSecOps y hoy día, en el 2021, van a pasar de un 15 a un 80% que va a estar preocupado también de los temas de seguridad en el proceso, o sea, en el modelo DevOps. Y, bueno, ¿cómo están las compañías? Obviamente, tenemos las compañías que todavía están con metodologías tradicionales, pero muchas se están moviendo a metodología ágil, la cual está focalizada en los procesos, en ser altamente adaptable al cambio para acelerar la entrega. Y van avanzando, incorporando posteriormente, o incluso, hoy se sabe que para colocar agilidad, debo tener integración continua, la integración continua, se focaliza en tener ciclos de vida y desarrollo software acotados, que van haciendo entrega también rápida, como estaba viendo la metodología ágil. Nos focalizamos en las herramientas para automatizar estas cosas. Nos colocamos Jenkins, nos colocamos herramientas de tipo Selenium, etcétera, que nos permitan acelerar los procesos. Y, finalmente, nos focamos en lo que es DevOps, en la cual ya el foco no es el tecnológico, sino que es la cultura, el relacionamiento, el cómo los equipos, que antiguamente se separaban con una, con un firewall prácticamente, lo que es operación, de lo que es el desarrollador. Hoy día se ve una mirada más integral. Ya no está ese bloque que compiten unos contra otros. El desarrollador buscaba el cambio que le exigía el negocio. Por otro lado, la persona de operaciones buscaba la estabilidad que también le exigía el negocio. Por lo tanto, había una fricción natural ante esas dos metas que se contraponen. Y, por lo tanto, estamos enfocados más en los roles, enfatizando la responsabilidad que tienen los distintos roles en los equipos. Bueno, y la mayoría de las empresas están en algún lugar de estos puntos. ¿Y qué desafíos se enfrentan los equipos que quieren caminar hacia DevSecOps? Se preguntan cosas como, ¿por dónde comenzamos? Ya tenemos cosas, herramientas de integración, pero ¿qué más hay que hacer? También se preguntan, ¿qué prácticas debo aplicar? Y si esas prácticas van a ser capaces los desarrollos para seguir el ritmo y no quedar en el camino. O peor aún, boicotear estas iniciativas. ¿Cómo logro cambiar mi estrategia de seguridad, de llegar de un ethical hacking, que tenemos que seguir haciéndolo, pero que está en etapas más tardías dentro del proceso de desarrollo software? ¿Cómo lo llevo más a la izquierda? Es decir, a procesos más tempranos. Por ejemplo, en la etapa de codificación ya, tener su elemento. ¿Y cómo mantenemos visibilidad de estos riesgos para ir tomando medidas tempranas de mitigación, de aprendizaje y mejora continua, que me permitan acelerar y tener un proceso de ciclovía de software robusto? Bueno, incorporemos seguridad en lo que es DevOps. ¿Y cómo hacemos eso? Miremos qué va ocurriendo en cada una de estas etapas. ¿Qué nos interesa mirar? Por ejemplo, ¿cómo están nuestras prácticas de seguridad comparadas con nuestro entorno? Nuestro entorno inmediato, que es la competencia, o sea, que son nuestros pares y la competencia. Es importante mirar lo que están haciendo los otros, porque de lo contrario podemos quedar muy atrás y lo otro nos va a sacar ventaja cuando tenga un proceso mucho más rápido de desarrollo de software. Tenemos que identificar cuáles son las brechas que están teniendo nuestras iniciativas de seguridad para que podamos implementarla de mejor forma y no dejar esos espacios en los cuales podrían llegar algún tipo de problema para nuestra compañía. Tenemos que ver todos estos procesos no con una mirada de la fan tecnológico y metodológico. El foco del informático es un equipo de soporte al negocio y por lo tanto todas estas implementaciones tienen que ser en pos de acelerar lo que el negocio nos está pidiendo, no en pos de lo que nosotros amamos de la tecnología. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales estamos mayores puestos? ¿Cuáles son las aplicaciones? Y normalmente acá está la área de seguridad o riesgo que hacen estas identificaciones con las cuales hay que compartir este tipo de información. Después, ¿qué más podemos ver? En la parte tecnológica, tenemos una arquitectura robusta, tenemos un diseño de nuestras aplicaciones que no nos pongan vulnerabilidades. Hace poco conversaba con un desarrollador que me decía, no, nosotros usamos JWT hoy día porque con eso estamos seguros, ya no usamos sesiones, por lo tanto evitamos varios problemas. Perfecto, ¿y tú qué guardas en el JWT? Una vez que se lo guía el cliente, es el usuario, yo en la sesión para poder identificarlo nuevamente guardo el usuario y la contraseña dentro del JSON Web Token. Quedemos de unos minutos, porque efectivamente guardar el usuario y la contraseña en el JSON Web Token es una aberración, porque finalmente el JSON Web Token es un mensaje que yo lo puedo abrir sin ningún problema y no es subjetivo guardar esa data sensible. Al contrario, hay que guardar datos que identifiquen el usuario, pero no la data sensible como la password. Por lo tanto, ahí tenemos un mal diseño de la aplicación y también tenemos que nuestros desarrolladores no tienen conocimiento para hacer algunas cosas y por lo tanto les va a costar más encontrar y corregir las fallas de seguridad durante el desarrollo. También tenemos que tener claro que hoy día es súper difícil encontrar una aplicación empresarial en la cual no se base en open source. Todas ellas hoy día basan sus aplicaciones, sus desarrollos, en una estructura descargada de Internet. Pero esa descarga, ese genero de Internet, va a acelerar el proceso de desarrollo. Sin embargo, me conlleva la responsabilidad de estar asegurándome que esos componentes sigan sanos en el tiempo y no me metan tampoco en problemas legales. Como por ejemplo, hoy día muchas veces nos encontramos con que los desarrolladores creen que todo software open source significa que es gratis. No, no necesariamente. Puede ser gratis para ciertas compañías, como por ejemplo para empresas sin fines de lucro, pero para un banco, por ejemplo, para un retail, no ocurren lo mismo. Tendrían que pagar licencias o cumplir con ciertas normas de exigencia que le exigen estos open source. Para evitar de esta forma tener un problema legal. Y como mencionabas, muchas veces nos encontramos que los desarrolladores no son expertos. La verdad que nosotros trabajamos con bastantes países en Latinoamérica, con excepción de Brasil, obviamente. Nos encontramos de todo. Nos encontramos en distintos países con profesionales mejor preparados y también profesionales con bajo nivel de conocimiento. Incluso aún no siquiera conocían OWAS. Y hacen desarrollo de software hace más, el desarrollo de aplicaciones web hace más de cinco años y aún no conoces OWAS. Entonces, ¿cómo estás asegurándote que estás cumpliendo buenas prácticas? No, yo me la inventé. Mala respuesta. Es necesario tener conocimiento, pero a pesar de que se requiere tener su conocimiento, uno como empresa le puede apalancar ese inicio. Porque muchas veces nos encontramos que en la academia estos conocimientos no se dan. Incluso algunas universidades dan estos conocimientos radiadiplomados. Parte de su forma de hacer negocio también. ¿Qué más tenemos que seguir preocupados? ¿Cómo podemos identificar y revisar las vulnerabilidades? Conseguir un mecanismo que, basado en las políticas que definamos, nos permite decir, esto tenemos que atacar primero. Estas son las cosas más riesgosas, estas hay que abordarlas y luego las planificamos. ¿Cómo podemos automatizar esas políticas? Porque no sacamos nada contra la ley que se convierta en letra muerta. Es decir, documentos que nadie leyó y, por lo tanto, nadie cumplió. Si no colocamos herramientas que faciliten la vida a los desarrolladores y a los equipos a cargo de los temas de calidad y seguridad, difícilmente podremos lograr estos objetivos. También es necesario probar de manera rentable. No sacamos nada con colocar un ejército de tester que no nos va a ser más caro por un lado y también va a ser a destiempo. Tenemos que hacer una mezcla entre profesionales y herramientas que en el conjunto nos genere rentabilidad y nos genere tiempos de respuesta apropiados. Y también la rentabilidad va muy asociado que al seleccionar las herramientas, nos enfoquemos en herramientas que por ejemplo tengan buenos radios, por ejemplo, de falsos positivos. Porque de lo contrario, si tenemos herramientas que generan muchos falsos positivos o datos irrelevantes, nos va a pasar que los desarrolladores van a gastar tiempo revisando cosas que no valen la pena, van a estar revisando cosas que se equivocó la herramienta y finalmente la van a boicotear y no la van a ocupar y finalmente todo eso se va a tirar al tacho de la basura. Y finalmente tenemos que ver cómo garantizamos que nuestras aplicaciones de mayor prioridad, las que están más expuestas a internet, las que son el core de negocio y sean más complejas, sean más seguras. Esos son un conjunto, no todas, pero es un conjunto bastante amplio de preguntas que uno se empieza a hacer cuando empieza a meter la seguridad en el ciclo de desarrollo de software en forma integral. Agregando ello, hoy día desafíos como es el trabajar con la nube. Bueno, ¿qué hacemos para que nuestras aplicaciones sean seguras al estar expuestas en la nube? ¿Cómo podemos evaluar que, de manera eficiente, que estos riesgos de seguridad a los cuales nos expone tener una mirada de cartera? No una mirada solamente aplicativa, porque muchas veces al tener una mirada de portafolio, de cartera, vamos a darnos cuenta que tenemos problemas transversales y, por lo tanto, en vez de estar solucionando problema por problema, podemos crear una solución más transversal que va a ser mucho más robusta, más fácil de mantener y más económica. Podemos también tener una mirada de cómo minimizar el impacto que nos podría generar un ataque en producción. Porque si llegamos a producción y que nos hacen un ataque, va a ser un costo reputacional, va a ser un costo que, en algunos casos, como un ransomware, nos van a pedir un rescate y, por lo tanto, todo va a ser mucho más caro. Y, finalmente, un cuestionamiento que tenemos que hacer, nos va muy vinculado a lo anterior, es que si somos no capaces con el equipo que tenemos actual, resolver estos problemas de seguridad. Muchas veces también nos encontramos con equipos que son altamente capacitados dentro de la empresa, pero, dada la alta demanda y carga de trabajo que tienen, no son capaces de absorber toda esa demanda y, por lo tanto, tienen que buscar un partner tecnológico que lo ayude. Es importante también ser capaces de mirar las capacidades que tenemos, tanto en conocimiento como en disponibilidad en las agendas de trabajo. Y, con esto, ¿qué logramos hacer? Tener una capa de seguridad, poder dar una mirada a una capa de seguridad en la cual vamos a hacer definición de políticas, administrar las políticas, hacer las carnes a políticas, colocarlas dentro de un espacio de orquestación que nos permita relacionar los distintos elementos, sumando los resultados obtenidos y crear una retroalimentación que nos permita hacer mejora continua en otros procesos. No sacamos nada con sacar una foto hoy día y en un año más saquemos otra foto. Lo más seguro que cada foto va a ser, va a costar muchísimo y va a llegar a destiempo. Y entre medio estamos expuestos a los cambios que se generan la tecnología. Hoy día una aplicación podría estar sana, un componente de tercero que descargue internet puede estar sano, pero en dos días más podría tener vulnerabilidades. Y, por lo tanto, tener políticas que solamente la activo una vez al año, la verdad que es un problema que nos va a reventar rápidamente en la cara, dado los tiempos y exigencias que hoy día nos pone los temas de seguridad en el mercado. Y parte de esta charla va a ser, bueno, ¿cómo está la co-carne? Yo les mencionaba que esto se hace carne a través de servicios, a través de herramientas y nos vamos a enfocar ahora en lo que son herramientas que nos permiten hacer abordar estas problemáticas de EPSCOPS. Ahora, ¿por qué esto? Porque cada vez tenemos más código. Ya tenemos el código que descargamos de internet que, como mencionaba, para hacer el andamiaje, que ya es bastante grande. Y, por lo tanto, tenemos también más código que estamos generando con nuestros equipos y con los proveedores. Hay más complejidad. Hoy día, recién el charlista anterior hablaba de algunas tecnologías, pero hay una enormidad. Cada vez salen más frameworks, cada vez salen más tecnologías que hay que abordar. Cada vez más los roles de los desarrolladores se están dividiendo más. Ya antiguamente, yo soy de la generación en la cual uno tenía que hacer desde el diseño hasta pasar a producción. Y no había el concepto adecuado. Uno tenía que asegurarse que todo saliera bien. Claramente nos equivocamos. Pero hoy día hay más separación de roles, hay más tecnología. Ha aparecido el tema de cloud ya hace unos años, el tema de los contenedores. Entonces, hoy día es mucho más amplio. Hay más superficies que hay que barrer con los temas de seguridad. Y nos exigen más velocidad. El hecho que haya más tecnología, el hecho que tengamos más código, no significa que vamos a hacer las cosas más rápido necesariamente o a la velocidad que el negocio nos exige. Y, por lo tanto, tenemos que tomar medidas que nos permitan cumplir la velocidad que el negocio y que la competencia nos pone presión. Y, como mencionaba, tenemos más riesgo. Y si nos enfocamos en las aplicaciones, en lo que hace el equipo de desarrollo software, más del 84% de los ataques es en la superficie de aplicaciones. Y para esto tenemos distintas técnicas con las cuales podemos abordar los distintos riesgos. Como mencionaba, no hay una sola bala de plata que mate a todos los monstruos. Y acá tenemos menos cuatro distintas herramientas o familias de herramientas para abordar los temas de seguridad. Por un lado, tenemos las herramientas que van a funcionar en el tiempo de desarrollo. Y también va a tener después herramientas que van a funcionar cuando la aplicación está funcionando, está corriendo. Partiendo con las primeras, tenemos que, dentro de las que se aplican durante el tiempo de desarrollo, tenemos las que se hace infección de código mientras está siendo desarrollado. Otro foco tenemos cuando las aplicaciones ocupan open source. Tenemos que analizarlas. Otra que se enfoca en verificar que las aplicaciones sean robustas. Y una cuarta que se enfoca en revisar que los flujos de datos sean seguros. ¿Y cuáles son estas familias? Las que resuelven esta primera necesidad se llaman herramientas SAT, de SATIC Application Security Testing. Las cuales normalmente se ocupan en ambiente de desarrollo, son de una velocidad bastante interesante para dar respuesta. Algunas pueden ser de instantánea. Hoy día con microservicios se demora muy poco tiempo. Si estamos hablando de un monolito de 5 millones de líneas de código, se puede demorar horas entregar resultados. Lo interesante es que estos resultados son bastante confiables y altamente accionables. Porque me va a decir, acá tienes un problema. Y estas son las recomendaciones que tienes que aplicar para solucionar ese problema. Y ese problema, aparte de decirte que él existe, está en este código, en este trozo de código tuyo, es donde está generando el problema. Y más aún, herramienta como la que tenemos acá en sinopsis, te dice, en este flujo, pasando por todos estos códigos, vas a generar un problema sin que no correges esto. Y la vamos a poder integrar en un sistema de integración continua. Y también con ideas. Estos temas son hoy día relevantes. Hoy día, además de estas características que estábamos haciendo acá, que me entregue información accionable, que me entregue ayuda, que me dé a permitir también integrarlo, por ejemplo, con un Jenkins, un Hordeo u otro. Y que también me permita tener integración con los IDEs, de forma tal que el desarrollador le sea natural la incorporación de estas herramientas. En la segunda columna, pensando en los open source, la familia de productos que ustedes encuentran en el mercado que atacan esta problemática se llaman SSA, de Software Composition Analysis. Y también se ocupa en la mente de desarrollo. Y tardan entre minutos a horas también en entregar resultados. Con un nivel de confianza medio. Y también con un alto nivel de acción accionable. Y la idea es que también se puedan colocar dentro de un pipeline de integración continua. Ahora, la diferencia es que este código yo lo desarrollé y por lo tanto yo lo puedo modificar. Sin embargo, cuando detecto problemáticas en código que tercero, tengo que empezar a tomar políticas. Tengo que empezar a ver cómo resuelvo caso a caso. Solo tengo una herramienta que es capaz de descubrir problemas, tanto en las dependencias inmediatas que yo declaré que esto voy a ocupar, como en todo el árbol que se empieza a abrir a partir de esa dependencia. Yo digo que ocupo Spring Boot, por ejemplo. Pero Spring Boot por debajo ocupa Ivernite, que ocupa no sé qué, ocupa JSON, ocupa una serie de bibliotecas. Pero yo declaré solamente Spring Boot. Bueno, estas herramientas son capaces de detectar toda esa armorescencia. Y la problemática que tienen que resolver los equipos es, ¿qué pasa si el problema no está en la dependencia principal, sino que está en alguna parte en las ramas de las dependencias de las dependencias? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Reemplazo esa componente? ¿Busco la versión de la componente mayor que esperaría que me solucione todo? Bueno, esas son partes de las problemáticas que hay que ir atacando con los equipos, pero es un tema que este tipo de herramientas ya nos da visibilidad, que es súper relevante, que nos dé visibilidad de los problemas que tenemos. No sacamos nada con tener baúles con nuestras componentes terceros que descarguemos internet, que la revisé el 1 de enero, el 2 de enero, y que finalmente esa componente ha pasado a los meses y no sabemos cómo está. Tenemos que tener la capacidad de tener respuesta inmediata cuando esa componente se detecta que es vulnerable. ¿Por qué? Porque si se sabe que es vulnerable y un atacante sabe que la tenemos, la estamos ocupando, por ahí puede intentar ataques. De hecho, ese es el A9 de OWASP. Busquemos aplicaciones que las aplicaciones sean robustas. Para eso están las DAS, las Dynamic Application Security Testing, lo que busca este tipo de herramienta es forzar la aplicación haciendo ataques dinámicos, ataques en tiempo de ejecución para ver que esas aplicaciones no se caen, en definitiva, y que no están exponiéndose a la seguridad. El detalle está que este tipo de ataques son ataques de caja negra para efectos prácticos. Y como atacan y no saben qué ocurre atrás, las respuestas que entregan dicen, envíe este dato y me responde este problema. O este resultado, que a mi entender es un problema. Y, por lo tanto, tú, como desarrollador, te tienes que meter a tu sistema e intentar reproducirlo. Ayudan bastante, aunque tienen ese punto en el cual hablamos que el motor de accionable no es tan alto. Y, finalmente, tenemos las herramientas IaaS, por Interactive Application Security Testing, las cuales vienen a cerrar, vamos a más adelante, una brecha que existe al aplicar los métodos anteriores. ¿Por qué? Porque hace una mirada al flujo de ejecución de las aplicaciones. Estas herramientas, lo que logran hacer es entregar una alta información respecto a cómo ocurre el flujo en tiempo de ejecución, con la posibilidad de incorporarlos en un proceso de integración continua y, amarrándola a una herramienta de robotización de pruebas, entregar resultados tempranamente y en forma inmediata. Vamos viendo cómo buscamos este tipo de herramientas. Partamos con la herramienta de análisis estático. ¿Cuáles son los factores claves? Es importante que sean precisas. Como mencioné anteriormente, no sacamos nada con que la herramienta me entregue resultados en los cuales los desarrolladores finalmente se aburran de no encontrar resultados adecuados. Que tenga un alto nivel de cobertura de los lenguajes, de la mayor cantidad de lenguajes que estamos ocupando. Que sean consistentes en lo que responden, ya sea desde el browser, o sea, a través de la análisis centralizado, o lo que se ven a través de los ideas. Y que sea escalable en cuanto al volumen de código que sean capaces de analizar. No me he encontrado con herramientas en las cuales, si le pasamos un microservicio, funciona. Pero si le pasamos un monolito, se mueren. Esa herramienta, hay que analizar si realmente me sirve o no como a las necesidades que tiene la compañía. Nosotros tenemos una herramienta que se llama CoverD, una versión on-premise, una versión software service. Esta es una mirada de la software service. Y como pueden ver, acá mostramos el código en el cual el desarrollador va a decir, ah, acá tengo un problema. Y me dice que mi variable tanto es la que me está dando problemas. Y puedo rutear en este código por qué me está dando ese problema. Y me va a enseñar y me va a dar recomendaciones cómo hacerlo, cómo corregirlo. De esa forma, vamos a tener un proceso integrado mucho más rápido de solucionar. Lo que es software compositor analysis, un tema interesante, solamente el 10% de todo el código que ocupamos en los proyectos es código desarrollado por la empresa. El resto, el 90%, es código de infraestructura que bajamos de internet a través de un Maven u otro tipo de herramienta. Y, por lo tanto, estamos expuestos porque ese 90% de código lo desarrolló un tercero. Un equipo que ha ido madurando su frameworks, ha ido madurando su biblioteca, pero estamos expuestos permanentemente a ataques. ¿Por qué? Porque podrían venir ataques de distinto tipo, de distintas fuentes, en las cuales, si no los gobernamos, nos podríamos ver afectados, como mencionaba, porque un atacante aprovecha unas frechas. Y, por lo tanto, el uso de este tipo de software nos podría traer problemas de seguridad y también de cumplimiento, como mencionaba, si es que no somos capaces de identificar los tipos de licencias que estamos ocupando. ¿Cuál es nuestra solución para ello? BlackDack. BlackDack es un software de sinopsis el cual permite hacer análisis rápidamente de los componentes terceros que ocupan mis proyectos y identificarlos, gobernarlos para hacer el cruce. Este componente lo está ocupando en todos estos proyectos. No sacamos nada con analizar el baúl donde están todos mis artefactos de tercero, porque no están vinculados con mis proyectos. Nosotros lo que hacemos es analizar las aplicaciones una por una y hacer cruces de decir, este componente se ocupa en todo esto y hoy día está sano, pero mañana salta una alerta diciendo, no, ya no está sano. ¿Y cómo salta esa alerta? Salta esa alerta porque sinopsis tiene un equipo de muchos profesionales que están permanentemente analizando el código tercero y, base a eso, generamos una alerta mucho más temprana. Estamos hablando de cerca de dos semanas antes, incluso que se sepa en el resto de las comunidades, de que hay un problema. Entonces, nosotros no hablamos de día cero. El día cero está tardío. Nosotros llegamos mucho antes que el día cero. Más aún, tenemos más información que la NBD respecto a los componentes terceros. Y, finalmente, como mencionaba, tenemos el monitoreo automático. Una vez que registramos la aplicación con sus componentes, somos capaces de decir, ojo, acá esta aplicación ya está sana. Sin embargo, en dos días más, salta una alerta diciéndole, tiene un problema en ella. La brecha que mencionaba que se genera entre las herramientas de análisis código estático y la SCA y la pentesting, la llenamos precisamente con lo que logramos hacer a través de la SCA. El IaaS nos va a permitir hacer análisis de los flujos para que pueda encontrar los problemas en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque estos IaaS lo que hacen realmente es navegar y mirar todo lo que va ocurriendo en la máquina mientras ocurre la tensión en el request. Y, por lo tanto, tenemos mayor información que los tiempos de ejecución, los tiempos de análisis. Sin embargo, son todos complementarios. No es que una sea mejor que la otra. Son focos complementarios. Estas entran tempranamente. Estas entran ya cuando la aplicación tiene mucho mayor nivel de madurez. Y, hablando precisamente de este tipo de aplicación, la Interactive Application Security Testing, ¿qué es lo que hacen? Permiten tener un ambiente integrado. O sea, integrarnos, ¿cierto? Automatizarlo. De forma tal que tengamos información temprana y fácil de ocupar. Es preciso. ¿Por qué? Porque incluso nosotros logramos verificar las puntualidades que encontradas. Llegó algo y nuestra herramienta que se llama Seeker va a decir, es verdad, ¿no? E intenta verificar. Y, con eso, entregamos unos mejores resultados. Y va a ser accionable, completamente accionable. Porque va a decir, este es el dato que te entró desde este browser. Entró con este dato. Navigó por todas estas componentes. Incluso componentes de terceros, las desensamblamos, demostramos por toda la ruta. Y llegamos hasta el punto del código que corresponde al nuestro. Es decir, acá se está cayendo. O acá está disponiendo una vulnerabilidad. De forma tal que, de esa forma, el desarrollador no es una prueba de caja negra. Es una prueba en la cual va a poder visualizar qué es lo que está ocurriendo tempranamente en tiempo de ejecución. Pasando por todas las capas que atenderon al requerimiento. Que es distinto a lo que ocurre con las pruebas estáticas o las pruebas de SCA. La IaaS navega por todas las capas que involucra en la ejecución de la aplicación. Nuestro producto se llama Seeker. Por último, ¿qué tenemos? Tenemos la herramienta de Fus Testing. Que lo que busca es identificar que la aplicación sea robusta. ¿Qué es lo que hacen estas aplicaciones? Conocen lo que son los distintos protocolos, las distintas formas que se comunican las aplicaciones. Y dado eso, el conocimiento son capaces de hacer ataques basados en las vulnerabilidades que se conocen de ese tipo de tecnología. Por ejemplo, yo sé que tengo que mandar un JSON. Bueno, ese JSON lo desarmo. Es lo que haría un hacker, un atacante. Hoy día un atacante no va a ocupar la aplicación desde el browser o desde el mobile para atacar al server. ¿Por qué? Porque normalmente estas aplicaciones tienen JavaScript, por ejemplo, u otro mecanismo para validar la entrada de datos y no mandar datos mal formados. Lo que hacemos con Fus Testing precisamente es mandar datos mal formados, pero por el lado, directamente contra el servidor. Es lo que haría un atacante. La gracia que logramos con esto es tener que con ello un ejército, es como que tenemos un ejército de tester preparando datos mal formados para atacar la aplicación. El desafío que tenemos ahora es poder analizar esos resultados, porque alguno de esos resultados podría haber pasado de largo e incluso llegó a guardar los datos. ¿Y por qué? Si era un dato mal formado, posiblemente tenemos una validación que nos faltó. O bien, el servidor se cayó, falta algún parche. Esas son las cosas que nos permiten aplicar con Fus Testing y de esa forma alertar tempranamente, o sea, alertar en nuestro ambiente de testing que tenemos problemas que hay que evitar tempranamente. En otro caso, nuestra herramienta se llama Defensik, la cual conoce más de 250 protocolos y los más usados acá en Latinoamérica son los asociados a hacer pruebas sobre aplicaciones en el lado servidor con mensajería JSON, aplicaciones web y todavía con aplicaciones con mensajería Swap. Y todo lo anterior, que son las herramientas, viene un punto adicional. No podemos olvidarnos que las herramientas las ocupan personas. Y acá no podemos dejar de pensar que hay que invertir en las personas, dado que la academia no las prepara. Y cuando estamos en la calle empezamos a aprender estas cosas. Y por lo tanto, invertir en las personas también es una buena idea. Porque las personas no solamente van a sentir que las van a monitorear con todas estas herramientas que nos están colocando encima, sino que también están invirtiendo en su currículum. Acá tenemos algunos números, como por ejemplo que los trabajos de seguridad van a aumentar al año 2022, que la formación en temas de seguridad es muy ineficaz, es deficiente. Y por lo tanto, hoy día contamos con personas no preparadas. En la medida que concienticemos a nuestro equipo, los preparemos, invirtamos en ellos que los temas de seguridad son importantes para la compañía, vamos a tener mejores resultados. La respuesta por un lado de sinopsis, que es lo que es una plataforma de e-learning en foco en seguridad. Agnóstico al resto de los productos. O sea, esto es independiente del producto que usted tenga, basado en el rol del profesional y las tecnologías que ocupa, tome cursos asociados a ese concepto. Ni siquiera hablamos de Coverity, de Seeker, Black... No, no, no. Conceptos generales y profundos respecto a lo que es desarrollo seguro. Y la idea de esta plataforma, por ser internet, se puede ocupar 7x24, de acuerdo a la velocidad que pueda hacer cada uno. Hay un administrador que puede estar monitoreando los cursos, cómo van los avances. Las personas pueden retomar un curso. Estos cursos no solamente leer y ver videos, sino que también tienen que tomar pruebas para comprobar que el conocimiento lo van adquiriendo. Entonces, de esta forma, realmente la gente va adquiriendo el nivel de conocimiento que las compañías necesitan para los desafíos de incorporar la seguridad en el desarrollo de software. Incluso algunos de estos cursos, algunos clientes, no solamente lo han tomado los desarrolladores, sino también gente de gestión. No toman todos los cursos, toman los cursos introductorios para tener conocimiento de lo que tienen que trabajar. Jefes de proyecto, que si bien no van a estar programando, pero tienen que saber lo que le van a exigir, por ejemplo, a sus proveedores. Y de esa forma, nosotros tenemos una mirada en la cual cubrimos de extremo a extremo con nuestra herramienta más los cursos el ciclo de desarrollo de software. Overdi, en el día a día, ocupémoslo a diario para hacer pruebas en ese código estático. Black Duck, ocupémoslo al principio cuando estamos armando nuestra arquitectura para asegurarnos que estamos usando código o el componente tercero sana. Cuando va avanzando el tiempo, ocupémoslo con aquellas aplicaciones que ya están en producción para saber que están sanas. Dejemos registradas en Black Duck aquellas aplicaciones core para que podamos estar monitoreando y que nos alerte tempranamente ante una posible vulnerabilidad. IaaS lo ocupamos en tiempo de, inicialmente, tenemos clientes que están ocupando un ambiente adecuado y prontamente nos van a empezar a ocupar más a la izquierda en el día a día el desarrollador para que ellos a medida que hagan pruebas unitarias también obtengan resultados de sus desarrollos que estén sanos. Y el DAS y el FUS lo aplicamos también pero más tardío porque necesitamos las aplicaciones corriendo pero también las pueden ocupar los desarrolladores. Hace un rato una persona hablaba de Postman. Bueno, para darse una idea, estos son un Postman con esteroide porque tienen la inteligencia con esteroide y con inteligencia adicional porque van a ser capaces de generar casos de pruebas con los cuales van a poder atacar a sus propias aplicaciones. Importante, esta última aplicación no se ocupa por nada del mundo en producción porque si tiene alguna vulnerabilidad la puede romper absolutamente completa. Le habría de productos pero solamente va a ser darle una mirada general de sinopsis. No solamente de sinopsis. Gracias.